La movida 1480 AM no se hace responsable por los comentarios, servicios, productos o puntos de vista expresados en el siguiente programa. Llámenos al 321-1480. Positivamente responderemos a sus preguntas. Positivamente. Estamos listos para brindarles información sobre los servicios y programas que ofrecemos a nuestros estudiantes y familias en el Distrito de Escuela de Middleton Crossplane. Positivamente. Acompáñenos durante los próximos 60 minutos. Su participación es importante y su actitud nos motiva positivamente. Llámenos al 321-1480. Positivamente responderemos a sus preguntas. Positivamente. Muy buenos días y de esta manera le damos inicio al programa Positivamente. Patrocinado o traigo a ustedes gracias al Distrito Escolar de Middleton Crossplane. Y para eso tenemos como de costumbre aquí en el estudio, pues la host o la co-host, ¿no? De el programa Karen Rice. Karen, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Aquí disfrutando del calor, disfrutando del verano. Muy bien. ¿Verdad? Bueno, ustedes me imagino como son un distrito escolar, pues no hay clases. Ahorita, pues no hacen nada, ¿no? O sea, no están... Hay algunos programas de verano, pero realmente como clases formales no hay nada. Tranquilos, entonces. Ok. Buenísima la información. Y bueno, el día de hoy, como de costumbre, traen una agenda, traen mucha información para todos los radioescuchas de La Movida. Y bueno, demos inicio y si gustas, presentar a tus invitados el día de hoy. Claro que sí. Hoy tenemos con nosotros Bob George, quien es el director de los deportes y actividades en la prepa Middleton High School. También Ben Colash, quien es el entrenador o el coach del equipo de fútbol para los muchachos. Y Jennifer Carranza, quien es una estudiante en la escuela que ha participado en clubes y deportes y va a compartir su experiencia. Y también Megan Roman está aquí para ser nuestra intérprete el día de hoy. Ok. Megan, bienvenida. Y bueno, vamos a darle la bienvenida. Karen, ¿con quién vamos a empezar? Vamos a empezar con el director de actividades de atletismo, ¿no? De la escuela. Sí, correcto. Y hoy vamos a hablar más de lo que está pasando en la prepa de Middleton High School y opciones y actividades allá. Entonces, vamos a empezar con el director. Con Bob George. Correcto. Bob George. Bob, bienvenido el día de hoy aquí a La Movida y gracias por estar con nosotros. Platícanos un poquito de ti. So, thank you for being here, Bob. You're the athletic director. Tell us a little bit about yourself. Great. Good morning and thanks for having me here. I'm Bob George. I'm the athletic and activities director. I've been in the school district for 22 years. And I've seen a lot of changes and a lot of growth in our clubs and activities. And I'm here to share some of those with you. Buenos días y muchas gracias por tenerme aquí en el programa. Soy Bob George, el director de las actividades y los deportes. He trabajado en el distrito escolar por 22 años y he visto muchos cambios y mucho progreso en cuanto a nuestras actividades. Y estoy aquí esta mañana para hablar con ustedes un poco al respecto. Ok, y bueno sabemos que todos sabemos obviamente que la gran cantidad de la comunidad latina pues nos gusta hablando en los deportes el fútbol soccer, ¿no? Ese es el deporte principal para la comunidad latina. Pero platícanos un poquito aparte de fútbol, que bueno el día de hoy nos acompaña un entrenador aquí de equipo de fútbol. Platícanos aparte del fútbol soccer, ¿qué otras actividades hay en el distrito escolar? ¿En qué otros deportes pudiésemos participar como latinos? So, nuestros jóvenes, nuestros niños pueden participar. So, we primarily know that, we all know that Latinos love to play soccer and that's the number one sport in the Latino community. But, tell us what other sports can the Latino families, kids participate? What other sports are there at the Middleton Cross Plane School District? Sure, soccer is big, but there's also football, which we have probably 190 kids that are out for football. Soccer, we have in the neighborhood of 120 to 130 kids. We have 28 different sports. We have girls swimming in the fall, girls and boys volleyball, cheerleading, dance. We also have girls tennis. So, a lot of opportunities, and they start right before school. So, it's a great way for kids to get involved, especially freshmen coming out, get to know the school, get to know other kids before they even get to classes. So, football, soccer, yes, it's a very important sport. Y también ofrecemos el fútbol americano. Tenemos más o menos 190 jóvenes que participan en el fútbol americano. Y en el fútbol soccer, tenemos entre 120 y 130 estudiantes que están participando. Y tenemos otros deportes también. Tenemos 28 deportes que ofrecemos. Tenemos natación para las jóvenes. Tenemos voleibol para los muchachos y las muchachas. Tenemos la actividad en que la gente apoya a los equipos. También tenemos baile y tenis para las muchachas. Y todas estas actividades y estos deportes empiezan antes del año escolar. Y entonces es una muy gran oportunidad, especialmente para los estudiantes del primer año, para involucrarse un poco más en la escuela. Ok. ¿Por qué es importante la actividad deportiva para nuestros jóvenes? ¿Por qué es importante la actividad deportiva para los estudiantes en el fútbol? Bueno, estudios han shown que la más que se han involucrado en athletics y en clubs, la más que se han involucrado en el fútbol y se han involucrado en el fútbol. Entonces, los niños que están vinculados, les danos que tienen un extra set de eyes, whether it be an advisor o a coach, a watch over them, somebody just to show you around y get you help if you need it. We also have things called homework club, where coaches and advisors can get their athletes to get better grades. And studies have shown that the more that you're involved, the better off you're going to be in school. Bueno, los estudios han demostrado que entre más que uno esté involucrado en las actividades atléticas y los clubes, más se siente parte de la escuela. Y entonces es como otra persona que puede ayudar a cuidar a uno, ya que sea un consejero o un entrenador, alguien para estar ahí para ayudar a uno en la escuela. Y también tenemos algo que se llama el club de tareas, en que los entrenadores o los consejeros ayudan a sus estudiantes y sus atletas a sacar mejores calificaciones. Y entonces los estudios han demostrado que entre más que uno se involucre en los deportes, mejor le va. ¿Qué participación tienen los papás? ¿Qué posibilidades tienen los papás de estar participando, de acudir a las prácticas, a los partidos? ¿Qué participación can the parents have, prácticas, games, stuff like that? ¿Can the parents have? Sí. Just being a supporter, getting their kids to the events, and if they're having trouble with that, we can always help with that, too. But we have so many ways for them to be supporters through school, whether it's being part of a booster club for each individual sport, or just volunteering for a club or something to help maybe make sets or whatever, that the parents can get involved as much or as little as they want. We just want them to get the athletes or the kids that are going out for a club, get them there, and then we'll show them, help them, and guide them through. Bueno, hay muchas maneras en que los padres pueden brindar apoyo a sus hijos. Uno es, pues, ayudar a sus hijos a llegar a los eventos, y si esto resulta difícil para las familias, podemos ayudar en eso también. Pero hay muchas maneras en que los padres pueden brindar su apoyo, pueden participar en clubes de apoyo para algún deporte en especial, o simplemente ofrecerse como voluntarios para los clubes, a través de, no sé, construir escenarios, si es un club de teatro o algo así. Y los padres básicamente se pueden involucrar tanto hasta el nivel que ellos quieran. Pero básicamente si ellos llegan a sus estudiantes o a sus hijos a llegar allá, entonces nosotros de ahí los ayudamos y los guiamos. Ok. ¿Qué precio estas actividades deportivas tienen? ¿Cuesta algo de dinero para inscribirse y el equipo que ellos necesitan para poder practicar un deporte cuesta dinero? ¿O la escuela ayuda con eso? Now, participating in sports always costs money. Is there a fee to register and the equipment that they would use in certain sports? Does the school help financially with the equipment or do the parents have to acquire that? Sure, there is a fee that each participant has to pay for the sport as well as for the club. Now, that being said, that shouldn't be a deterrent for anybody to practice or play because we will financially help them. So, that's just a play. And then there is other things like the equipment, like you said. But that is something that we've worked through our booster clubs, through our school district to have money available for those kids in need. And we just, like I said, we want them there. Don't let use that as a deterrent from not playing or participating because we will find a way to help. And each of the teams also have their own type of booster club that can help with that as well. Sí, hay una tarifa para participar en el club o el deporte para cada participante, pero no queremos que esto sea ningún obstáculo para las familias porque si resulta un obstáculo, entonces nosotros le brindamos apoyo financiero para que los estudiantes puedan participar. Y esto es simplemente para participar y también el equipo, como mencionó, puede tener un costo también, pero hemos trabajado con nuestros clubes de apoyo para los deportes y también con el distrito escolar para que tengamos ese apoyo financiero para los jóvenes que lo necesitan. Entonces no queremos que esto sea ningún obstáculo, por favor. Y cada equipo también de deporte, cada equipo de deporte tiene su propio club de apoyo también para ayudar en eso. Y algo que quiero aclarar, para las familias que califican para el programa de comida gratis o de precio reducido, eso también afecta la tarifa que hay que pagar para participar. Así que si una familia califica para el programa de comida gratis, no hay que pagar esta tarifa para participar en el deporte. Y como dijo, podemos proporcionar ayuda económica para el resto de las necesidades para participar. ¿Cómo se enteran los papás o los estudiantes de qué deportes o actividades cuando empiezan? ¿Dónde se pueden enterar de todas estas actividades? ¿Dónde pueden los padres y los estudiantes encontrar en el escenario y cuando ciertas deportes, cuando su temporada empieza y cuando deberían registrar y cosas así? Sí, es todo está en el website. Ok. Y cada uno de los coaches va a poner información. Ahora, algunos no tienen acceso a la información, porque no tienen la información de los medios para llegar a eso. Así que no tienen la información de los estudiantes de la escuela. Y nos vamos a dar a la escuela y nos vamos a dar a la gente a la gente y a la gente. Y nos vamos a dar a la gente, a la gente que nos va a dar a la gente y a la gente. Toda la información está en nuestro sitio de internet. O también los entrenadores pueden proporcionar la información. Y a veces la gente no puede acceder a esa información porque no tienen acceso a los medios necesarios para obtener esa información. Y entonces cualquier persona puede llamar a la escuela también para recibir esa información. Y nosotros le ayudamos a llegar a la persona adecuada para proporcionarle esa información. Y si yo puedo contar una anécdota, una pequeña anécdota sobre el fútbol soccer para las jóvenes del año pasado. Había 13 muchachas que eran estudiantes del idioma inglés que nunca habían jugado fútbol soccer, pero querían jugar. Y entonces nosotros organizamos para proporcionarles todo el equipo necesario y también el transporte en autobús después de las prácticas, los entrenamientos y también después de los partidos. Y entonces nosotros podemos hacer que las cosas funcionen, que podemos hacer muchas cosas para que la gente participe. Simplemente necesitamos que la gente nos venga y nos pida esa ayuda. Ok. ¿Algo más, Bob, que quieras compartir con nosotros referente a las actividades y las estudiantes? También quería preguntarle ¿y cómo le fue a las muchachas? Bueno, I want to thank you. Si hay algo más que quieras que quieras decir before we tag off to somebody else o go to somebody else. ¿Cómo did the girls do? ¿Qué fue la record last year? Bueno, Ben can tell you in a little bit. Just the boys as well as the girls, we're inviting to go to state every year. And that is great, but we also pride ourselves on the amount of kids that we have going out. We have probably, I think it's 82% of the school who is involved in something right now. We want to raise that to over 90% this year. Bueno, Ben les puede contar en unos momentos acerca del fútbol soccer para los muchachos y también para las muchachas, pero yo les puedo decir que cada año tenemos la posibilidad o estamos intentando conseguir la posibilidad de participar en el campeonato del estado. Pero también nos sentimos muy orgullosos de la cantidad de estudiantes que participen en algún deporte o alguna actividad. Tenemos el 82% de nuestros estudiantes de nuestra escuela que están involucrados actualmente en alguna actividad o algún deporte y queremos subir este porcentaje a más del 90% este año. Bob George, muchas gracias por estar con nosotros. Bob, thank you for being here with us today. And we might have some more questions for you up down, you know, through the show. Later on. So stick around, ok? Thanks for having me. Gracias por estar aquí con nosotros y tal vez tendremos preguntas más adelante. Se va a quedar con nosotros. Y bueno, a continuación vamos a hablar con quién, Karen. A ver. Vamos a hablar con Ben Colash, que es el entrenador del equipo de fútbol-soccer de los muchachos. Ok. Vamos a darle la bienvenida a Ben Colash. Ben, bienvenido. Platícanos un poquito de ti. Bueno, he sido un entrenador en ese sistema para 20 años now. Bueno, 20 años, sí, ya desde el 95, 96. Hablo español, pasé dos años en... Si eres coach de soccer, tienes que hablar español, ¿no? Bueno, eh. Estoy bromeando. I'm kidding, but... Es bueno, ¿no? Este, si eres entrenador de fútbol-soccer, es bueno hablar español, ¿no? Sí, ayuda. Pasé dos años en Panamá en el Cuerpo de Paz y también he sido profesor en Ecuador para dos años. Uh-huh. Desde, desde muy chico. Ok. Um, y me encanta jugar, me encanta entrenar, me encanta todo el deporte. Uh-huh. Todo el deporte. Platícanos, eh... Los equipos, eh... Estábamos hablando con, con Bob del equipo de las, de las niñas, de las chicas. ¿Cómo les fue el año pasado? No sé si tú estuviste, pues, vigilando, supervisando el equipo de las muchachas. Bueno, yo no participo tanto en, en la temporada de muchachas, pero yo sé que perdieron por poquito, ah, contra el Madison West, que, que subieron al final del estadio, yo creo. Uh-huh. Así que tuvieron mucho éxito esta, esta temporada. Y era el primer año que se organizaba algo así de, de equipo de fútbol de, de muchachas. Yo, yo, bueno, eh, tenemos, ah, equipo de fútbol de muchachas hace, hace tiempo, pero, lo, lo, lo nuevo el año pasado fue que logramos, ah, logramos participar mucho más gente, ah, que hablaron español, ah, que logramos, ah, sacar, eh, unos obstáculos, ah, para que participaron. Ok. Platícanos, y era algo que quería hablar con Bob, pero bueno, hablemos contigo. ¿Qué importante es, eh, mantener las calificaciones para poder practicar un, un deporte, eh, dentro de Middleton Cross Plains? Bueno, eh, es muy importante. Ah, tenemos un mínimo para, para las calificaciones. Ah, a veces lo que es, ah, lo que pedimos más es que tiene que asistir. Hay que estar en clases. Ah, ah, cuando la gente está, estén en clases, pueden pedir ayuda, pueden buscar la ayuda que necesitan. Ah, ah, pero si no están, no pueden lograr eso. Ah, lo más importante es estar en clases. Ah, los calificaciones, ah, bueno, para el fútbol, ah, sí, eh, importa, pero por el timing, por el… ¿El tiempo? El tiempo. El tiempo de, de cuando chequean las calificaciones, lo más importante para el fútbol de muchachos son las calificaciones en el, en la primavera, ah, porque las calificaciones del otoño no, no llegan hasta que… Al arrancar la escuela es importante, ¿no? Los, 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 los resultados. Sí. De spring, de primavera, es, bueno, es, ah, no, es al final, ¿verdad? Es al final del, del año prácticamente son los más, son los más importantes. Claro que es importante todo el tiempo, pero para el fútbol de muchachos chequean más la de la primavera. Cómo terminaron. Sí, exacto, exacto. Se chequean cómo terminaron, a, a, este, y eso es importante. Sí. Bueno, eh, platícanos cuáles son, eh, o sea, tú, tú estás encargado del equipo de, de fútbol, soccer de los muchachos. Sí, claro, ah, yo soy entrenador del, del varsity, el, el nivel más alto, pero tenemos seis equipos, ah, ah, varios niveles. Tenemos varsity, ah, tenemos un varsity reserve que juega a, a otros equipos de varsity, pero quizás no el nivel alto. Uh-huh. Ah, tenemos dos equipos de junior varsity, ah, y también tenemos dos equipos, ah, solo para los freshmen, los de primer año. Uh-huh, los de, el noveno año, ¿no? Los del primer año. Sí, sí, sí. Ok. Eh, y cómo, cómo los califican esos equipos, cómo llegas de ser del noveno del freshman, obviamente estás en ese grado, el primer año de tu prepa sería, eh, y cómo de ahí en adelante puedes, incluso a un freshman puede estar en el junior varsity? Sí, claro. ¿Varsity? Eh, la cosa es que queremos, ah, queremos promover la participación. Como, como dijo Bob, ah, que la participación en, en cualquier actividad, pero yo creo en los deportes, claro, ah, pero en cualquier actividad, ah, promueva calificaciones, calificaciones buenas académicas. Ah, y entonces queremos promover participación de cualquier manera. Ah, tenemos cupo para cualquier persona que quiere jugar. No hemos mandado a nadie a la casa, ah, por falta de cupo. Sí, qué importante es que participen los estudiantes, y obviamente estamos en la movida, estamos, eh, hablando con la comunidad latina, porque es importante que los estudiantes participen en un deporte, y obviamente, particularmente en el fútbol, eh, Ben. Qué importante es. Sí, es, es. Bueno, ah, voy a, voy a decir otra vez, como dijo Bob, ah, más, más que para, más que nadie, por los freshmen, por los que entran a la escuela. Uh-huh. Si puede entrar a la escuela que ya tiene, ah, muchachos en un equipo, que ya tiene amigos de ese equipo, o hace semanas antes de, de que empiece la escuela, qué beneficio es eso, que entra a las clases y ya conoce a la gente. Ah, es increíble que tener esa ventaja. Así que, para freshmen, es muy, muy bueno. Ah, lo difícil es, es que llegan antes, ah, de la escuela a jugar. Eso es, la, la, la gente. Es lo más complicado, lo más difícil para los estudiantes. Y a veces. Llegar temprano, ¿no? A veces no sepan que, que empezamos por el verano, a veces no sepan dónde, a veces no sepan cómo llegar. Queremos trabajar con eso para que participen. Uh-huh. Ah, pero es muy difícil, eh, la temporada de, de fútbol tiene como nueve semanas, eh, muy corto. Uh, wow, muy corto, ¿no? Y si no llega hasta que empiece la escuela, ya ha fallado como tres semanas. Sí. Así que, hay que llegar en agosto. Este año empezamos en agosto del 15. Ok. Ya en un mes, prácticamente, ¿no? Sí, como en un mes, ¿no? Eh, en prácticamente en un mes. ¿A dónde los papás que estén escuchando, los estudiantes que estén escuchando, a dónde pueden acudir, dónde se pueden registrar, si tienen preguntas, a dónde llaman, Ben, Karen, con quién pueden hablar contigo, Ben? Sí, sí, conmigo, lo más fácil es usar el e-mail, si pueden, y eso es soccercardinal, S-O-C-C-R-E-R, C-A-R-D-I-N-A-L, arroba gmail.com. Arroba gmail.com. Y eso, eso es, eh, ¿no hay un número de teléfono donde puedan llamar? Sí, también, ah, ahí es donde te vas, más, te van a tratar de comunicar al teléfono, Ben. 608-228-0850, entonces el número telefónico, ¿este número es directo contigo, Ben? Sí, los dos son, son míos. Benjamín, ¿o cómo te, cómo es el coach Ben? Ben, Benjamín. O sea, te voy a preguntar, ¿cómo te dice la raza, Ben? Benjamín. Benjamín, ok, el coach Benjamín. Ok, el número del coach Benjamín, 608-228-0850. Es el número telefónico, este es para que la temporada empiece antes de que empiece la escuela, entonces. Sí, este año es agosto del 15, es un lunes. Y por favor, si sabe que va a llegar el 15, cualquier cosa, me manda un email, me llama para que, para que logramos cómo hacerlo. Cómo, cómo. Si hay algún problema con transporte o el horario, cosas de esas, ustedes trabajan con ellos. Exacto, que obstáculos debemos saber dónde estén y sacarlos. Para resolverlos, ¿no? Sí. Ok, buenísimo. También estoy disponible para ayudar con todos los formularios y todo eso con la oficina de deportes. Las personas también me pueden llamar para llenar todo y cómo inscribirse para participar también. Y para que sepan, no soy el único entrenador que habla español. Tenemos otro, de los seis equipos, tenemos otro que habla en español. Y depende en la situación, preferimos, si la gente quiere, hacemos lo que pueda para ponerle en un equipo así, con entrenador que habla español. Sí, es buenísimo y la verdad se te agradece, se agradece que vengan el día de hoy. Y bueno, me imagino que muchos de algunas maneras pues comparten sus problemas, sus historias y por qué a veces no pueden participar. Pero es buenísimo que el distrito escolar de Middleton Cross Plains esté súper disponible para poder resolverle cualquier situación o obstáculo, ¿no? Para que ellos, lo más importante es que participen. Claro, sí, sí. Sí, ok. Bueno, y bueno, hablemos un poquito del fútbol. ¿Qué es lo más que han logrado? ¿Han ido al campeonato estatal? Bueno, sí, tenemos un campeonato estatal, uno, en 2004. Hemos trabajado por algunos más en el torneo estatal, pero no hemos logrado otro campeonato todavía. Tengo esperanzas cada año, pero quizás este año. Al inicio de cada temporada, ¿no? Posiblemente este año se logre el campeonato estatal, ¿no? Y tenemos programas así que cada año estamos en la lucha. Así que, sí, este año puede ser. ¿Qué complicado es estar bien con tus clases, con tus calificaciones y participar en algún tipo de deporte? Bueno, depende. Claro que si inglés no fue su primer idioma, que en las clases le cuesta más. Y no importa si juega deportes o no, le cuesta más en las clases. Pero muchas veces he visto que para la gente que tiene amigos del equipo, que hay más ayuda, que sea de sus amigos, que sea de sus entrenadores, que sea. Es más fácil si juega deportes. Sí. Sabemos que muchos latinos tienen sus jugadores y sus equipos favoritos. Ben, platícanos a ti. ¿Quién es tu jugador favorito y tu equipo? ¿A quién le vas? Sea en Europa o aquí en las Américas o qué onda. Bueno, la verdad es que no veo mucho en estos días porque tengo unos chicos en la casa que estoy cuidando. Pero antes, bueno, ya de viejo. Franco Baresi. Yo fui defensa cuando me crié. Así que Franco Baresi. ¿Quién fue el italiano desde el 90, el 94? Por esa época estoy. Así que... No estás muy actualizado, ¿no? Yo pensaba que ibas a decir Messi, Ronaldo. Bueno, claro que son los Messi y Ronaldo y todo eso, pero soy de más allá. ¿Y tu equipo favorito? ¿A quién le vas? Bueno, el Liverpool. ¿Eres inglés entonces? Sí, más o menos. Sí, ok. Bueno, ok. El Liverpool es tu equipo. Sí, por lo malo, sí. Porque no andan tanto, pero... Ok. Bueno, Ben, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y te vas a mantener aquí, ¿verdad? En caso de que alguien tenga alguna pregunta. Si alguien que nos esté escuchando tiene alguna pregunta o algún comentario, el número telefónico 321-1480. Les repito el número telefónico 321-1480. 321-1480. Nos puede enviar, si usted está en el trabajo y no puede llamarnos, nos puede enviar un texto al 60193-60193. Y mientras tanto, Karen, ¿qué sigue? ¿Con qué continuamos? Voy a continuar un poquito de... Voy a hablar un poquito del Club de Latinos Unidos, que ya tenemos en la prepa de Middleton High School. La persona que está encargada de supervisar el club no puede estar aquí, así que voy a compartir su información. Ah, ok. Ojalá todo correcto, pero Jennifer me puede corregir, sí. Ok. Si es necesario. Si gustas, Jennifer, jalar un poquito el micrófono o acercarte tantito, agárralo aquí de la orillita para que se escuche bien tu voz. A ver. Sí. Así que entonces, este año que ya pasó, empezamos con un Club de Latinos Unidos y es un club que tiene reuniones regulares en la escuela para hablar de lo que está pasando en la comunidad latina y también lo que está pasando específicamente en la prepa de Middleton High School. Y hablan mucho de lo que está pasando como los eventos en el mundo y en la comunidad. También hay visitantes que vienen para hablar de cosas como inmigración, planes postsecundarios, becas, otras cosas muy importantes para los estudiantes latinos en la prepa. También el grupo está empezando de explorar la posibilidad de un programa de mentor para los estudiantes que van a entrar en la escuela y he escuchado algunas veces para los estudiantes más chiquitos como en las primarias y en la intermedia. Pero Jennifer me puede corregir también en eso. También participan en talleres tanto como la feria de carreras y universidades que está en Madison College. Y las metas del grupo es más o menos de crear una comunidad unida de los estudiantes latinos en la escuela y hablar mucho con otros estudiantes y con la escuela en cuanto a la identidad cultural, lo que significa ser una persona latina o latino y proporcionar oportunidades para que los estudiantes puedan hacer conexiones en la escuela. Como dijeron todos que sabemos que es muy importante tener una conexión fuerte a la escuela. Eso ayuda a los estudiantes a sentirse como parte de la comunidad escolar. Así que este club realmente tiene el propósito de ayudar con esta conexión a la comunidad escolar. Y también es una manera de proporcionar apoyo a los estudiantes. Realmente sabemos que los estudiantes son una parte muy importante de nuestra comunidad escolar y nuestra comunidad de Middleton. Así que queremos proporcionar ayuda y apoyo a estos estudiantes para que puedan sentirse parte de la comunidad, pero también de reconocer la importancia que tienen en la comunidad y en la escuela. Y tenemos a Jennifer aquí. Jennifer, ¿tú perteneces a este club? Sí, sí, pertenece. Ok. ¿Qué actividades tienen? Que platican un poquito de lo que hacen, de lo que platican ahí entre ustedes, las necesidades, las inquietudes, ¿no? Muchas veces las adversidades, todo eso me imagino que han de platicar en sus reuniones, ¿no? Sí, apenas como empezamos el club es nuevo, entonces este año, bueno, el año pasado, enfocamos más en cómo vamos a hacerlo este nuevo año, cómo vamos a incluir los nuevos niños, y qué vamos a hacer este año, qué oportunidades. Niños, no estudiantes. Estudiantes, qué oportunidades les podemos dar. Sí. Entonces, este año sí, como que eso es lo que hablábamos más, pero me iba a gustar que este nuevo año sí platicamos más de cómo, qué está pasando en el mundo, especialmente en la comunidad latino, que este año es mucha plática. Entonces, sí, me iba a gustar informar los otros estudiantes más chicos también, qué está pasando para que también estén informados. Jennifer, antes de que continuar, platicanos un poquito de ti. Tú perteneces a este club latino, Latinos Unidos Club. Platícanos un poquito de ti, Jennifer. Ah, pues soy un estudiante, apenas cumplí también 15 años, y sí, pues estoy un estudiante. ¿Vas a ser freshman este año? Ah, voy a ser sophomore. ¿Sophomore? Ah, ok. ¿Vas a ser sophomore? Ok, y ¿de dónde, de dónde eres originalmente? ¿De dónde son tus papis? Ah, mis papás son de Puebla. Ok. Entonces, de México. Ajá. Sí, entonces ahí viene toda mi familia, también tengo familia acá y allá. Ajá, órale. Y platícanos, el club, ¿cómo ayuda? Por ejemplo, estábamos hablando con Bob y con Ben, hablando de los deportes, ¿cómo participan con los deportistas? Van a, también ellos acuden a este club, pertenecen y van y platican con ellos también. Sí, estamos más separados de los deportes y del club, como que apenas estamos, el club es nuevo, entonces apenas estamos platicando qué vamos a hacer, cómo, cómo vamos a hacer el club más, más bueno. Ajá. Y entonces ahorita sí estamos como platicando cómo lo vamos a hacer. Sí, platícanos qué hicieron el año pasado. Ah, teníamos un fundraiser. Ok. Para el club, para ahorrar dinero, para que podamos hacer más cosas en el futuro. Ajá. Y hicimos, yo pienso que sí hicimos mucho, planeamos mucho de qué vamos a hacer este nuevo año, a trabajar con los niños chicos, a los que están en la primaria y secundaria, entonces vamos, sí, hicimos mucho planeando para este nuevo año. Ok, y para los estudiantes que estén escuchando y que quieren participar en este club, ¿cómo, dónde están, dónde se reúnen, cómo, a dónde hablan para poder participar con ustedes? Ahorita estamos en la high school y estamos planeando qué día podemos informarles todos. Creo que por el principio del año, cuando ya empieza, ya tenemos toda la información y podemos comunicar la escuela para que los informe a los estudiantes en qué día empezamos y qué días nos conocemos bien. Ok. Buenísimo toda la información. ¿Algo más que quieras compartir con nuestros radioescuchas aquí en La Movida? Bueno, me iba a gustar que más estudiantes también, así como que apoyan el club, que también se metan, es una buena oportunidad y es el primer club latino que hemos hecho ahí en la high school, estamos bien orgullosos de que lo podíamos lograr. ¿Cómo cuántos son? ¿Cómo se organizaron? Yo y otras mis amigas, empezando el día sin latinos, vimos el, vimos que pues nadie hablaba de eso y ese día a la escuela como que sí nos apoyaba yendo, pero también queríamos que todos nosotros que seamos unidos, así todos los latinos en la escuela. Entonces, platicábamos mucho, fuimos a maestro, maestra y con el director, pues fuimos mero también para platicarles cómo podríamos hacer el club y al final sí lo logramos. ¿Estás hablando del día sin latinos en el mes de febrero? Sí, ese es el día que lo empezamos planeando más y hasta más. Algo tenemos que hacer, ¿no? Me imagino. Sí, sentí que pues nosotros estamos jóvenes y piensan que no, pero sí como que somos la futura generación. Tenemos que también a platicar de estos, especialmente a los estudiantes chicos que no están informados. Y el apoyo de sus papás, me imagino que lo tienen al 100%, ¿no? Si los apoyan. Sí, me gusta porque mis papás me apoyaron mucho en haciendo este club, en hablando así para que esté informada. Y yo también me interesa mucho para ayudar a otros en el futuro. Ok, bueno, pues buenísimo que pertenece este club. ¿A dónde pueden llamar? ¿Dónde pueden acudir si quieren participar en el club? ¿Ahorita no tenemos un mero número, pero sí pueden contactar? ¿Tienen algún Facebook o tienen...? Ahorita no, pero sí, a ver, al año sí podemos hacer un Facebook así para que todos puedan ver qué estamos haciendo. Pero ahorita yo creo que mejor contacta a Karen y ahorita... Los papás ya conocen a Karen, ¿no, Karen? Sí, que contactan a ella y ella los va a dirigir a nosotros. Y en el futuro sí nos iba a gustar hacer como una página de internet. Ya me imagino que algunos papás ya te han preguntado sobre este club, ¿no? Sí, y la maestra que está encargada de cómo supervisar el club, ella también habla español. Entonces, cuando regresa y está trabajando otra vez, puedo ayudar a hacer esta conexión con ella. También, mientras no está trabajando durante el verano, puedo intentar contestar las preguntas y buscar la información. Ok, buenísimo. Y Karen, esta Jennifer también nos iba a hablar un poquito de lo del fútbol o qué nos ibas a platicar, Jennifer. Sí. ¿Tú fuiste una de las participantes en el equipo? Sí, apenas este año, sí. Ah, ok. ¿Cómo les fue? Platícame. Me gustó, sí. Perdimos, ganamos, pero yo pienso que sí, al fin, sí hicimos éxito. Sí, ¿por qué querías jugar? O sea, ¿qué te animó? Mis, bueno, más que nada mis amigas son las que me animaron. Me invitaron a jugar. Yo no antes nunca jugaba ni un deporte. Y este año mi familia siempre la veía que jugaba así fútbol. Especialmente mi hermano. ¿A quién le vas, Jennifer? ¿A México? ¿A Puebla o no? ¿No tienes un equipo de la liga mexicana? Ahorita no. ¿No? Ah, ok. Pero sí, todo mi hermano juega también. Él también como que vi que él era muy bueno, pues yo también pensé que yo podía jugar también. Sí, ¿te gustó entonces? Por eso participaste. Sí, sí, mucho. Sí, ¿qué fue lo nuevo? ¿Qué te gustó más? Ah, el equipo y la positividad que todo el equipo trajo. Aprendí mucho del juego también, que antes nunca sabía. Los coches mucho, los ayudaron en entender el juego, aunque nunca así sabía las reglas y todo, pero sí. ¿Qué fue lo que aprendiste desde el fútbol? Ah, aprendí que tienes que hacer muy dedicada y que tienes que intentar tú más, sí, hacer todo eso. ¿Qué eres, portera o qué posición? Ah, yo sí soy... ¿Defensa? ¿Outside maid? Ok. A los, este, ¿cómo se dicen? A los extremos, ¿no? Sí. Ah, sí. Y ahí cambiamos. ¿Medio campista, pero a los extremos? Ah, ok. Sí. Ah, ok. Bueno, este, y bueno, que, que algún, algo que no supieras del fútbol, dices, wow, yo no sabía esto que, en qué te ayudaba a participar en este, en este equipo. Ah, nunca sabía las reglas, las meras reglas del juego. Siempre veía a mis papás jugar, mi familia, pero nunca, nunca sabía las meras reglas y ahora sí aprendí de dónde pateas la pelota, de qué, las posiciones que tienen que hacer y cómo jugar con un equipo así juntos para que podemos ganar. Sí. ¿Alguna recomendación para, para los estudiantes que, que te estén escuchando? ¿Por qué deberían de participar? ¿Por qué la importancia? Tal vez algún papá que, que esté, que tenga sus hijos en otro distrito escolar o ahí en Middleton Cross Plains, ¿por qué la importancia de participar en algún deporte en la escuela? Pues, como dijeron antes, era, es un beneficio y tenemos la oportunidad para hacer algo, jugar cualquier deporte, hacer cualquier club y yo pienso que nosotros, pues, que debemos de tomar la oportunidad porque nos beneficia mucho en el futuro y ahorita aprendemos mucho en los juegos, en los clubs, conocemos diferentes personas, aprendemos también de nosotros propios mismos, como que aprendemos que son nuestros gustos y que necesitamos que hacer para ser el más mejor que podemos. Entonces, sí, yo pienso que es un gran beneficio a nosotros como estudiantes. El primer partido te pusiste nerviosa, me imagino, ¿no? Sí, un poco, sí, pero, bueno, todo el equipo, tenía muchas de mis amigas en el equipo y me apoyaron también. También había muchas que era su primera vez jugando. Sí, no era la única, sí había muchas y el coach también nunca nos regañaba y era bien amable con nosotros y aunque que éramos empezando, él nos elegía a todas las reglas. Sí, nos ayudó mucho en hacer el mejor. Sí, ¿y hasta dónde llegaron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo les fue? Nuestro último juego, sí, ganamos. Al principio empezamos como, ¿cómo se dice? Como empezamos un poco... No muy bien. No muy bien, pero al fin, sí, ya, nos hicimos equipo, todos somos amigas y sí me iba a gustar jugar también los años que vienen. Y muchas del equipo también dijeron que, pues, sí queremos jugar más. Sí, felicidades. Y, bueno, también nos acompaña otra persona. ¿Ella también va a hablar, Karen, o...? No estoy segura. Sí, a ver, acércate al micrófono, este, platícanos un poquito de ti. ¿Cómo te llamas, para empezar? Hola, me llamo Maritza Ketchel. Yo también soy... Apenas me gradué de Middleton High School. Ok. Yo ahora ya, oficialmente, yo soy la expresidente de Latinos Unidos. Ah, ok. Y aquí mi estudiante, Jenny, ha sido un éxito con estas cosas también y ha trabajado mucho conmigo y también con otros estudiantes. Ok. Buenísimo. Platícanos un poquito, ¿cuál es la misión, cuál es la meta de Latinos Unidos ahí en Middleton Cross Plains? Nuestra misión es entregar a Middleton High School la comunidad latina y que enseñemos nuestra cultura, nuestras tradiciones allá en Middleton High School porque, como dijo Jenny, es nuestra primer club o organización en Middleton High School que es más en latinos. Y entonces, esto es una oportunidad para todos los latinos para que necesitemos de las becas, de las cosas de lo que está pasando afuera de la comunidad y cosas así para que estén aquí más confortables en esta organización. ¿Qué es lo que más necesitan los estudiantes latinos en Middleton Cross Plains? Necesitan más soporte, alguien que les ayude, que les guíe más y tener más conexiones y comunicación con maestros que ellos que pueden comunicarse y sentirse confortables y yo creo que esta organización si es que les gustaría a ellos a entrar, entonces sería su buena oportunidad y así entre todos nos ayudamos uno al otro. Ajá, buenísimo. Y este año ya las personas que quieran unirse, ya se pueden unir de antemano desde una vez. Sí, apenas ya estamos, hice un ores allá en el group chat que tenemos en Facebook, a ver que ya nos reunimos y si es que quieren participar este verano, nada más síganme, me pueden encontrar en Facebook Maritza Quechol, así está. ¿Cómo? Maritza Quechol. Maritza, ok, Maritza Quechol, ok, y bueno, este, ¿y cómo les fue este año? Bien, me imagino, fue el primer año. Sí, fue el primer año, básicamente, o, sí, básicamente empezamos el segundo semestre y… Pues en la marcha, ¿no? Ya casi después del año nuevo, ¿no? Sí, 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 fue muy bien, como hijo Jenny hicimos un fundraiser, también hicimos una, una, ¿cómo se llama? Un poetry, un poema. Sí, un poema en frente de la presentación, más que decir, en frente de la high school sobre nuestros struggles, esfuerzos que pasan ya entre nosotros latinos. Ok, pues buenísimo. Felicidades, chicas. Muchas gracias. Son muy emprendedoras y bueno, son un ejemplo a seguir. ¿Algo más que quieran comunicar con los estudiantes y los papás que las están escuchando? A ver, ¿no? Son muy calladitas. Ahora resulta que son muy calladitas, ¿no? A ver, bueno, pues felicidades. ¿Y qué es lo que vas a hacer, Maritza? Ya te graduaste. Sí. ¿Y ahora? Ahora voy a Madison College por dos años y luego transferirme, estoy pensando en UW-Madison o UW-Milwaukee. Ajá. Estudiar negocios o médica, depende de cuáles me beneficie. Pues felicidades y suerte. Ok. Muchas gracias. Bueno, Karen, ¿algo más? Sabemos que tienes tú algunos anuncios. ¿Algo más que quieras agregar o una pregunta para ellas también, Karen? No, pues quiero decir que el club está haciendo cosas muy positivas. Creo que la primavera invitaron a una presentadora de la comunidad, alguien que habló de las becas, de cómo está pasando por la universidad como una persona sin documentos. Y fue una presentación buenísima para los estudiantes, para todo el grupo y para nosotros como personal escolar. Así que están haciendo cosas muy positivas y estoy esperando que puedo ayudar con el grupo y puedo apoyarles en todo. Y ojalá podemos buscar a otras personas de la comunidad para hablar de lo que está pasando y cómo están logrando sus metas. Me imagino que están activos también en este asunto de lo que es el DACA y todo eso, ¿verdad? Sí. Sí. A ver, platícanos un poquito cómo van con eso, cómo exponen a los estudiantes, cómo los informan precisamente de eso, que es importante, ¿no? Básicamente en nuestra escuela, DACA. Acércate al micrófono, Marita. DACA, era muy difícil, o sea, para mí personal era difícil porque los consulos o los consejeros, algunos de ellos no sabían qué era, entonces entre unos debíamos que ayudarnos qué era, hasta nosotros, bueno, yo les tuve que decir a mi consejero que es un DACA y algunos maestros también. No sabían ni que existía, ¿no? No, algunas no, algunos maestros consejeros no sabían y eso era muy, no sé, like, sorprendiente. ¿Para ellos? O para mí, para ella. O para los dos, ¿cómo que no sabes qué es el DACA, no? Sí, ese fue un problemita mío, entonces yo no sabía en qué dirigirme o qué. Con quién acudir, ¿no? Para el apoyo, para más información. Sí. Y ustedes precisamente, el club ve lo que están haciendo. Sí, por eso es una de las razones también, porque estamos unidos los latinos. Sí, sí, ok, pues buenísimo y felicidades que apoyen. ¿Algo más que querías agregar, Jennifer? No, creo que sí, eso es todo, pues más que nada que nos unimos como latinos y que sí, apoyamos más los estudiantes, los nuevos niños que están pasando para que en el futuro no tenemos este problema. Y podemos crecer bien en un buen mundo. Un buen ambiente. Bueno, felicidades, chicas, de nuevo. Gracias, muchas gracias. Son un ejemplo y las vemos como líderes en el futuro. Ok, echarle ganas. Gracias. Karen, tienes anuncios, ¿verdad? Tengo un montón de anuncios. Ok, adelante. Ah, primero, para los estudiantes que quieren participar en los deportes hay que tener un chequeo físico antes de participar y hay una clínica gratuita que va a pasar el 17 de agosto. Esto es, esto es este, por ejemplo, es exigido, ¿no? Este, que necesitan un chequeo físico para poder participar en cualquier deporte. Sí, claro. Y creo que, y Bob me puede corregir, pero creo que cada dos años, si un estudiante ha tenido un chequeo físico, es obligatorio, ¿no? Entonces, cada dos años, pero no es necesario cada año. Right, every two years they need a physical to participate? Correct, every two years. Sí, correcto, ok, cada dos años. Así que para los que necesitan uno nuevo a esta clínica gratis que va a pasar en la comunidad el 17 de agosto, desafortunadamente no tengo toda la información conmigo. Se me olvidó llevando, pero me pueden llamar y tengo toda la información en mi oficina, entonces puedo contestar preguntas por teléfono. Sé que el equipo de fútbol de los muchachos empiezan el 15 de agosto, así que si hay personas que necesitan un chequeo físico antes de eso, tenemos otras maneras y otros recursos para poder ayudar. Así que nada más necesitan llamarme y puedo ayudar a buscar recursos en la comunidad. ¿Cuál es tu número, Karen? Es el 608-608-829-829-90-20. 608 es el área, el número 829-90-20. Correcto. Ok. Cambiaron mi número, así que siempre tengo que pensar cuál es el nuevo. Cuál es el nuevo, ¿no? También el día 2 de agosto voy a ofrecer la oportunidad para que las familias puedan llenar sus aplicaciones para el programa de comida gratis. También sé que las familias reciben mucha información para llenar antes del primer día de la escuela. Ese día sería buena oportunidad para completar todo conmigo. Todas las familias van a recibir información por correo y también por un mensaje de voz, pero el 2 de agosto. El día 25 de agosto habrá una orientación en la escuela de Cromery para los estudiantes que van a entrar en quinto grado. Empezando a las 8.15 hasta las 12 del mediodía. Pero solo es para los estudiantes, no es para los padres. Es un programa que se llama Donde Todos Pertenecen o Where Everyone Belongs. Y es un programa como un programa de mentor, básicamente. Los días de información o de inscripción empiezan en las escuelas el día 9 de agosto y las familias van a recibir información de las escuelas del horario de los días de su escuela. También hay muchas oportunidades de trabajos en el distrito escolar. Así que si las personas tienen interés en trabajar como parte del distrito escolar de Middleton Cross Plains, pueden visitar nuestro sitio de internet para buscar los trabajos que tenemos. Y siempre queremos personas que hablan español, así que por favor. Siempre reclutando personas bilingües, ¿no? Sí, claro. Entonces toda la información está en nuestro sitio de internet. Dos otras cositas, muy rápido. Empezando este año de lunes a jueves, vamos a tener un autobús que va a llevar a los estudiantes a casa después de las prácticas, después de los clubes. Así que si el transporte fue un obstáculo el año pasado, tenemos esta buena oportunidad este año para llevar el autobús a casa después de sus actividades, después de la escuela. 20 segundos. Bueno, básicamente la otra cosa que quiero decir es que mi posición está cambiando un poquito y ahora tengo más oportunidades para trabajar con las familias. Así que estoy buscando comentarios y de cuáles son las cosas que los padres quieren del distrito escolar. Estoy disponible para hablar con las personas. Muchas gracias Karen y bueno, gracias a Middleton Cross Plains. Continuamos con 100 aquí en la movida 1480M. Gracias. 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 Gracias.